Estamos aquí en el Mercado Alto San Pedro, por instrucción de nuestro señor alcalde, en la reunión el día de ayer y el gabinete se decidió de que vamos a empezar a hacer trabajo de diagnóstico y vacunación en compañía de las redes de salud en los distintos mercados, obviamente sin descuidar las otras actividades que venimos realizando en colegios, en los puntos de diagnóstico masivo, en los puntos vehiculares y todas las actividades que venimos realizando en nuestro centro de salud. La idea es captar mayor cantidad de personas positivas, darle su tratamiento de forma gratuita para que podamos hacer el bloqueo y también de la misma forma vacunar, inmunizar a la mayor cantidad de gente. Tenemos primera, segunda, tercera, cuarta dosis, tenemos influenza en este punto y también tenemos vacunación para los niños con los programas del PAI. Estamos viendo que está habiendo buena influencia, vienen los mismos gremiales, están sacando la gente para que pueda hacer su vacuna. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!